Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, estamos a unos días de terminar el año 2020 y el presidente de México avanza por todo el país con el gran proyecto de interconectar a las comunidades rurales con el servicio de internet para todos de manera gratuita. Desde que pusieron la antena pues a nosotros pues nos ha ido un poquito mejor porque pues el internet nos ha ayudado a nosotros a venderle a los muchachos para que los muchachos tengan acceso a un internet que es rápido, que es seguro, que es confiable porque pues tiene la capacidad que se necesita para poder los muchachos hacer su tarea. Yo por mi parte también estoy estudiando un curso de inglés en el internet y pues la verdad pues lo he visto muy muy rápido, muy bueno, la verdad que nos ha ayudado demasiado, bastante. Resulta que este pasado 9 de diciembre el presidente de México se reunió nuevamente con el director general de Altán Redes y veamos qué dijo al respecto sobre el gran proyecto. Vamos a terminar una reunión para seguir con el programa de comunicar todas las comunidades, todos los pueblos de México con internet, internet para todos y estamos llevando a cabo este programa de manera conjunta el gobierno de la república con la empresa Altán. Esta empresa está representada en nuestro país por el licenciado Bernardo Sepúlveda, pues toda una institución en materia de política exterior y él es presidente del consejo de administración de Altán. Altán Redes es la empresa que se encargará de la construcción y operación de la red compartida de México, uno de los más ambiciosos proyectos de infraestructura en el país. Altán Redes es una compañía que está explotando la concesión de 700 megahercios que ganamos en el concurso público, estamos diseñando, construyendo, operando y manteniendo la red compartida. Es una red de última generación 4G LTE que va a proveer servicios de voz y datos con una arquitectura única que va a hacer que la calidad y la experiencia del usuario sea muchísimo mejor que la calidad y experiencia de cualquier red de comunicaciones que existe hoy en México. México tiene una brecha digital absolutamente brutal, hay más de 40 millones de hogares que no tienen acceso a internet. La red compartida va a proporcionar cobertura al 92,2% de la población mexicana y eso significa necesariamente llegar a zonas rurales, a zonas donde hoy no llegan las redes de telecomunicaciones. El contrato APP que tenemos tiene un objetivo y un compromiso de cubrir los 111 pueblos mágicos que México tenía definidos en el año 2010, que fueron la base de referencia por la cual nosotros ofertamos y ganamos. Esto es una garantía de seriedad, de responsabilidad y que el licenciado Bernardo Sepulveda esté a cargo de esta empresa y Salvador Álvarez es el director general de Altán. Entonces tenemos un convenio, estamos trabajando para comunicar a todo México con internet a través de antenas, de la fibra óptica, de todo lo que se pueda utilizar con ese propósito. Cabe resaltar que hay comunidades muy alejadas de la ciudad, pero esto no detendrá el proyecto del presidente de México. Se incorpora una dependencia conocida como Promtel. Su principal función es impulsar el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones por la SCT. Su objetivo es contribuir a mejorar la cobertura y calidad de los servicios de internet y telefonía, supervisando la instalación de la red compartida y realizando la promoción de inversiones para proyectos de despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en el país. Veamos las torres que se instalarán en las localidades rurales con el mejor internet y esto conectará a los centros de salud. Más que nunca, conocemos la importancia de la salud para la población, en especial los que se encuentran en zonas rurales y son más vulnerables. Por eso, en Promtel trabajamos cada día promoviendo la expansión de las redes de telecomunicaciones para acercar las herramientas a todos los rincones del país. El 2020 nos ha enseñado muchas cosas. Hoy sabemos que la distancia no es tan larga como parece, que a pesar de estar encerrados, podemos ver a las personas que nos hacen felices, que definitivamente el futuro nos alcanzó. En este año, la salud mundial se ha visto afectada y la realidad no volverá a ser nunca la misma. Gracias a las telecomunicaciones, en los hospitales es posible tener atención rápida y comunicación directa entre doctores, enfermeros, pacientes y familiares. Hoy la comunicación, lejos de ser una barrera, se ha convertido en un aliado eficaz para el combate de la pandemia. Las medidas de seguridad y recomendaciones han llegado a toda la población mexicana en tiempo récord. Hoy podemos ver en el celular, en la computadora, en la televisión y en distintos medios el progreso y los avances diarios en materia de salud. Sabemos lo que le preocupa a los mexicanos y nos comprometemos para que el acceso a la comunicación no sea nunca más un obstáculo para la población. En el informe que acabo de dar al pueblo, porque cumplimos dos años de gobierno, hablé de 68 mil comunidades ya con internet con posibilidad de tener esta comunicación y el año próximo vamos a llegar a 120 mil comunidades. Vamos a seguir avanzando. El propósito es cubrir todo el territorio nacional. Imagínense, es una revolución porque el tener internet en todo México, en las escuelas, en los centros de salud, en las plazas públicas, en las carreteras, ahora no es posible comunicarnos en todo el país. Por internet solo las grandes ciudades, a veces, a veces ni siquiera las cabeceras municipales, tienen internet, comunicación por internet. Entonces este programa es fundamental para la transformación de México en todos los países. Estamos trabajando con poblaciones de menos de 250 mil habitantes, señor presidente. Es decir, caceríos en la Sierra de Puebla que han sido totalmente abandonados porque no tienen acceso a este nuevo medio revolucionario de comunicación. El hecho de que en el mediano plazo y con un esfuerzo extraordinario, porque hay que reconocer que se requiere trabajar y trabajar muy duro, podamos cumplir el dato de que el 100% de los habitantes de la nación mexicana tengan acceso a internet, habrá de ser el cumplimiento de esa política de estado fundamental. ¿Tú, señor? ¿Qué puedes decir? Pues lo que puedo decir es que el compromiso de esta compañía, el compromiso de Altan, está con México, con los mexicanos, que nos sentimos muy honrados de poder ayudar a hacer la diferencia en el país y dar la oportunidad a todos estos paisanos nuestros que están completamente desatendidos y poner una herramienta que va a ser una herramienta esencial en el futuro de las personas. Es una herramienta de desarrollo y que el presidente haya pensado en nosotros para ayudarles en este proyecto tan importante, pues nos llena de orgullo, de alegría y de compromiso, señor presidente, para hacer que esto sea una realidad y darle una oportunidad que tanto necesitan nuestros países. Esas son las direcciones de los dos, los invito a que los miren, porque Altan, en ese, enseña con toda precisión en qué lugares está el despliegue de lo que llevan hecho, quiénes son sus clientes y cuáles son los proyectos de despliegue siguientes. Y abajo está el lugar de Pontel, el que dirige la colega Lourdes, que explica con mucho detalle lo que ellos han revisado, más la información de los otros programas que se siguen en esa institución, que creo que son muy interesantes desde el punto de vista de conectividad. Gracias. Gracias.